A la hora de firmar una hipoteca es fundamental conocer todos los elementos que forman el préstamo. De esta forma evitaremos que nos engañen con tipos de interés o cuotas mensuales muy bajas que enmascaran condiciones que pueden ser peligrosas para nuestros bolsillos. Por ello, si el banco te ofrece la que parece ser la mejor hipoteca del mercado, trata de analizar en detalle qué ofrece e infórmate de a qué condiciones te obliga el contrato. Los préstamos hipotecarios suelen hacerse a un plazo cada vez mayor. En la actualidad se suelen solicitar a 25 años, aunque también es habitual concertarlos a 30 e incluso 40 años. Por ello, es frecuente que el tipo de interés sea variable, es decir, que permita adecuar el préstamo a la evolución de la situación económica. De este modo, cada vez que se revise el préstamo, el tipo de interés se modificará al alza o a la baja de acuerdo con la referencia que se haya adoptado, que por lo general es el Euribor. Procura evitar que el contrato incluya lo que se conoce como cláusula suelo, una condición que implica que por mucho que baje el Euribor, el tipo de interés que pagarás no bajará de una determinada cantidad. Mantente alerta también por si te ofrecen un producto para asegurar tu hipoteca frente a subidas del Euribor. Ten cuidado, porque puede ser una trampa y podría encarecer sobremanera el préstamo. Otro de los elementos que debes tener en cuenta son las comisiones. Si existe una comisión de apertura, ese porcentaje del valor total de la hipoteca encarecerá los gastos iniciales que tendrás que pagar. Asimismo, la comisión de cancelación parcial te obligará a abonar una cantidad cada vez que quieras restar de tu hipoteca dinero que hayas ahorrado. Y si hay comisión de cancelación total, cuando quieras llevarte tu hipoteca a otro banco que te dé mejores condiciones, te penalizarán por ello. Es muy importante que a la hora de pedir una hipoteca seas realista con la cantidad que puedes llegar a pagar cada mes. Hay que ser previsores y hacer cálculos dependiendo de distintas posibilidades. Si te obligan a vincularte con la entidad contratando más productos, ten en cuenta que una cosa es domiciliar tu nómina y algunos recibos y otra es gastar dinero extra en servicios que puede que te interesen más bien poco o nada. Calcula cuánto puede encarecerse el pago mensual con todo lo que te pongan como condición para ofrecerte el préstamo y compáralo con las ofertas de otros bancos donde puede que el tipo de interés sea algo más alto, pero no te obliguen a contratar nada más. Si observas que la publicidad que te hizo ir al banco es engañosa, no dudes en denunciarla. Y recuerda que si una entidad está dispuesta a darte una hipoteca, otras también lo harán y puede que en mejores condiciones.